Vamos a ver, leyes de los gases, ¿qué era? Bueno, ¿qué es un gas? Pues un gas no, ¿qué característica tiene un gas? Que no tiene un sólido y un líquido, porque las partículas están sueltas Ahí está Y se mueven Bueno, hay tres características, tres magnitudes que identifican un gas La presión, el volumen y la temperatura Y hay relación entre las tres La temperatura es una medida de la velocidad a la que se mueven las partículas de un cuerpo Ayer lo contó en la tele un chabat que hace monólogo de ciencia Y estuvo explicando esto, las partículas se mueven Él está investigando conductividad a temperaturas muy bajas Sí, y hace No, lo hace para que lo entienda Es humor, pero cogen la idea de ayer Que dos partículas Ahí tú tienes ¿Cómo era? Dos Dos átomos Son neutrinos, pero bueno Son dos átomos Bueno, pues Aunque estén a cientos de kilómetros de distancia Si este cambia ¿Cómo que cambia? Cambia alguna propiedad de este ¿Y el otro cambia también? El otro cambia también Imagínate el color Pues si este es rojo Y cambia azul Este cambia azul Todavía no se sabe muy bien ¿Cómo? Estando a cientos de kilómetros de distancia Están relacionadas las dos partículas Pero están Están así Ocupan el mismo espacio Y tú las separas Y cuando cambia una Cambia la otra No se sabe muy bien todavía ¿Cómo es? Pues es cierto Claro que Tú te vas a Brasil Te lias con una brasileña Y tu mujer se entera ¿Por qué? Porque todo está relacionado Es decir Si tú haces algo aquí Lo vas a ver que está aquí Aunque tu mujer Como es cierto Está en la cocina Con tu suegra Haciendo de comer Se entera Que tú estás en Brasil Poniéndole los cuernos Con una brasileña Pues Si esta partícula Cambia la vez que esta Y está a 300 kilómetros de distancia Se puede saber Que está pasando 300 Si tú tienes dos partículas juntas Te quedas con esta Y mandas esta allí Y tú le cambias una propiedad A esta Y cambias aquí Tú puedes hacer Cambiar las cosas a distancia Yedai Mueve las cosas a distancia ¿Vale? Es una propiedad que existe Presión Volumen y temperatura La temperatura es una muestra De la velocidad A la que se mueven Las partículas de un gas Entonces hay tres relaciones Boyle-Mariot Que dice que Presión 1 por volumen 1 Igual a presión 2 por volumen 2 Eso quiere decir Que la presión y el volumen Son inversamente proporcionales Ya lo buscamos Ya lo buscamos es decir, cuanta más presión le deja un gas menos volumen ocupa si las partículas están separadas un gas no es que una está aquí, otra está aquí al lado no una está aquí y la otra está en la punta de la calle entonces tú eso lo puedes presionar y puede hacer que ocupe un volumen mucho mucho, mucho, mucho menos son inversamente volacionales, a más presión menos volumen un gas a 700 milímetros de mercurio de presión ocupa 2 litros ¿cuánto ocupará a 760 milímetros de mercurio que es una atmósfera de presión en esta fórmula la unidad un poco importa importa poco lo único que se hace es identificar y lo que te falta presión 1 700 por volumen 1 2 igual a presión 2 760 por volumen 2 700 1,64 litros ocupa menos ¿vale? de 2 litros 1,64 ha bajado un poquito no mucho porque no aumentamos mucho la presión pero el volumen si baja esta es la única inversa que hay presión con volumen luego otra es no a mi me gusta Gailu Sack ¿por qué? porque se llamaba como yo José Luis que dice que se llamaba José Luis Joseph Luis Gailu Sack no eran dos tíos era uno nada más la presión la presión y la temperatura son directamente proporcionales si yo aumento la temperatura en un recipiente ¿qué pasa? que las partículas se unen más rápido golpean con más fuerza contra las paredes y eso lo ves tú como un aumento de la presión aquí si calienta una bombona eso es lo que pasa el butano se calienta las moléculas de butano empiezan a golpear más fuerte hasta que llega a un límite y explota la temperatura nunca va nunca va en grados centígrados siempre va en grados Kelvin que son grados centígrados más doscientos setenta y tres ¿vale? entonces un gas ejerce una presión de 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 dos atmósferas a cero grados centígrados ¿qué presión hará a cien grados centígrados? entonces presión uno dos atmósferas partido temperatura uno cero grados no son cero grados son doscientos setenta y tres grados Kelvin es igual a presión que no sabemos que es la que nos piden partido la temperatura dos que serían trescientos setenta y tres dos coma setenta y tres atmósferas la presión aumenta si la temperatura aumenta la presión aumenta no lo caliente mucho porque al final te va a arrepentir y luego está la de I love to love I love to love Lady Charles oh I love to love my baby ¿no has escuchado esta canción? pues la de Tina Charles pues este era primo de esa y dijo que la relación entre el volumen y la temperatura es directa ¿por qué? si yo tengo un gas y una temperatura se está moviendo una velocidad si yo aumento la temperatura se mueven a más velocidad se mueven a más velocidad se empiezan a expandir y ocupan más volumen entonces se lo aprovechan en los globos para llenarlo y además de que el gas ocupa más pues además pesa menos que el aire cuando está caliente y el globo sube entonces un globo ocupa un globo ocupa tres litros a diez grados centígrados ¿cuánto ocupa a cuarenta grados centígrados? pues entonces tres partidos doscientos ochenta y tres es igual al volumen dos partido trescientos trece que sería doscientos setenta y tres más cuarenta el volumen dos sería tres por trescientos trece partido doscientos ochenta y tres tres coma treinta y un litros bueno no aumenta mucho ¿no? temperatura ambiente para quemar o para explotar un globo lo que tiene que descalentarlo tres una cosa y la otra ya la otra